Son semestres, son de robar de ti también Los sueños Ya me robaron todo el día y todo el día y todo Ya no quiero nada si los ojos son tu besos Ya no quiero besos si no son tu besos Porque con tus ojos me robas de nada Porque sin tus besos ya me encuentro calma Ya no quiero nada si los ojos son tu besos Ya no quiero besos si los ojos son tu besos Porque con tus ojos me robas de nada Porque sin tus besos ya me encuentro calma Venga, Celeste Así, así, compadre ¡Adiós! 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 ¡Adiós!